Hola, buenas a todos Vamos a continuar con más Pollo y pan Pero sobre todo pollo Estamos en la hora oscura ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo último que hice? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Persona 3 Estamos en Persona 3 En el live stream, en Twitch, en más sitios Puesto en Twitch No recuerdo por qué guardé aquí Pero visitamos Tartarus la última vez Estoy prácticamente seguro de ello Completamos un bloquecillo de pisos Matamos a las mesas estas de fuego gigantes Y no se cansó nadie Que yo recuerdo, o sea que estamos perfectos Para irnos Tenía que hacer algo en la sala esta Voy a comprobarlo antes de nada Bienvenido Personas No sé subir de nivel A lo mejor puedo hacer alguna fusión nueva Tengo nivel 11 La pregunta es Con alguna fusión triangular ¿Puedo hacer a Pyrojack? Cuesta nivel 14 Vale, ahora lo sé Seguramente lo sabía el otro día Sé que tenía que hacer una cosa importante Que era dentro de 3 días Creo que era el 26 Puedo comprobarlo ahora mismo Y voy a hacerlo Puedo hacer la La esta Una misión para Para Elizabeth Que es la de la espada triangular El 26 del 5 Vale Y me da Una Ah Hombre La Protection Sutra no está mal Creo que es un escudo para todo el equipo O algo así Y supuestamente hablar con Misur Lo cual no se me hubiera ocurrido Pensaría que había que hablar con alguien de clase O algo Pero que Mazda Vamos al dormitorio Creo que gastamos bastante Mad Bulls el último día Creo que tendremos que volver a comprar Así que el primer vídeo Va a ser como siempre Comprar Mad Bulls A montones Importante Hicimos los exámenes Anda Que casualidad Es domingo Fantástico Me encantan los domingos Por esto el arma Todavía no lo hemos recibido Seguro que está En el dormitorio O algo Pero no recuerdo No sé si recibí el arma Del otro día Supongo que sí Es domingo Vamos a empezar bien Decides ver la televisión ¿Eh? ¿Cómo? ¿Alguien te ha llamado? Parece que tienes un paquete Vale, gracias Vale, la katana No la había recibido aún No la había recibido aún Pasan estas cosas Y comidas dietéticas ¿Podemos ver la tele ya? Ahora sí Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show de teletienda Está a punto de empezar Hola Todo el mundo Bienvenidos al show de teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis comodidades De mis increíbles comodidades Os vamos a enseñar Un montón de objetos geniales A precios imbatibles Oh, no seréis capaces de tocar este dial Ya lo sé que notan acá Vamos a sacar el objeto del día Es Una armadura Para todos los propósitos O lo que mierda sea Da una increíble protección No sé cómo puede vender estas cosas En la teletienda Son literalmente armas Y armaduras Y cosas así Pero da igual Oh Dios mío No puedo creer su Fantasticosidad No sé Me voy a inventar los adjetivos Pero esperar que hay más Más comidas dietéticas Pues solo 5.980 yenes Tenemos un trato Tenemos un trato Que están vendiendo la movida esta Y da igual lo que Da igual Lo que quieras venderme Tanaka Ya lo sabes Totalmente Es un delantal Para todos los propósitos Hemos comprado cosas Y a lo mejor hasta la semana que viene Porque tenemos exámenes o algo No lo recibiremos Pero no Supongo que para el miércoles O el martes estará de aquí Eso es todo por hoy Hemos vendido todas las unidades Lo siento Nos vemos el próximo domingo Ahora mismo canal Y sigue sonando la canción Esperar Tiene que estar La parte Tarda un montón Me manda comida dietética Es verdad Pensaba que ya Looping de canción Tienes que ya ¿No? Esa puta canción Es demasiado buena Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El programa ha terminado Te he visto Todo por culo Vale Hemos comprado Más mierdas inútiles Me encanta Oh no Es una armadura Y seguramente mejor Que la que tengo O sea que Y la espada Va a ser para Jumpe Aunque no se la merezca Aunque me regaló una PSP O sea que Tampoco está mal Primero Voy a comprar Refrescos Y por refrescos Quiero decir Mabbul Voy a hablar con la gente Probablemente Por si yo que sé Alguna conversación O algo Tenemos que ver Los resultados del examen Pero eso ya digo Es el próximo día Lo primero son Mabbul Mabbul ¿Por qué tienen que estar Los últimos? Y ir a cagar a lo mejor Y jugaré al videojuego Supongo Podría estudiar O podría jugar al MMO Decidirlo Pero No puedo ir a ver Al Junkie Porque me considera tonto Porque es que lo somos Somos un poco tonticos Está hablando No somos suficientemente Emos Y nos habla de De que si La futilidad de la vida Y esas cosas Y no entendemos Lo que quiere decir Así que tendremos Que estudiar un poco más Pero creo que estoy a punto De subir de nivel A listo Más o menos Relativamente inteligente Y no mediocremente Estándar Pero bueno Hostia Ha pasado Los putos exámenes Ha pasado ya Media Medio mes Necesito Ponerme las pilas También en En Tartarus Y mira que lo rusé Como un desgraciado Pero El primer El primer este de Tartarus El primer bloque de Tartarus Tenía tres intermedios Y Y el jefe Ahora Creo que los siguientes bloques Son dos intermedios Y el jefe Me parece que era así Como funcionaba Tal vez lo recuerde mal Es muy probable Pero más Más Madbulls Dos más Y lo dejo Enseguida Juego al MMO Vamos a jugar al MMO Que tenemos ahí una Enlace Relación Sexualmente Social O lo que sea A medio Que podamos ir Pero han sido seis diacas Que no hemos hecho nada Nada más que con los exámenes Liadísimos Que no nos dejan ni estudiar Por la noche Creo que ya llevamos bastante Voy a cagar solamente Porque sí Hablar con la gente Decir lo mal que lo hemos hecho En los exámenes Creo que la gente tendrá Frases por los exámenes Nuevas Suele ser normal Pero lo primero Lo primero Vamos a cagar Para jugar al MMO Mejor Me siento normal ¿Hola? No Han tardado en salir Pitando a la gente Han dicho Que te den por culo Es domingo Yo me voy Después de los exámenes La cabeza como un bombo Eso es Exámenes de mitad de semestre ¿A quién le importa? No nos jugamos nada aquí Aunque honestamente El resultado va a ser regulero Y me siento decepcionado Porque te dan recompensas Monetarias Aunque ya lo veremos Por sacar buenas notas Y todo eso Parece que me ha de querer jugar Innocent Online El... Ya digo Lo ordenón estaba Parpadeando ¿Quieres pasar el resto del día Jugando al juego Todo el día Y toda la noche Y todo eso Vaya que sí Menos mal que jugar al MMO No me impide ver a Tanaka Porque si no No hubiera hecho nunca El enlace social del MMO Honestamente Tanaka es más importante Porque hay gente Que te llama los domingos ¿Quieres quedar? Y eso antes de poder ver la televisión Y es como No, que te den por culo Tanaka tiene más importancia Dentro del hospital de Lunar Vale Maya está en la habitación Hola, hola Estaba esperándote Ah, sí Vale, es esta escena Ah, estoy borracha Oh, ¿en serio? Cara Sorprendida, supongo Es que eres un adulto Necesito un adulto Es que eres adulta O en serio O es que eres adulta Hombre Allí en Japón A lo mejor A lo mejor Una cosa patada A la otra Aquí en España A lo mejor Es una zona Un poco más gris Lo de estar borracha Y ser un adulto Yo eso lo digo Oh, ¿en serio? Oh, ¿en serio? Cara sorprendida Oh, ¿en serio? Adultos Maya era adulta en el 2 Esto es referencia al 2 Oh, ¿en serio? Sí, en serio Cara De mierda Salva Metad Estoy Harta de mi trabajo No hay tiempo Para fiestas Maya parece que Se lo está pasando bien Está disfrutando De sí misma Tres cervezas Y con Tres cervezas Está borracha Madre mía Tres cervezas Y contando Ah, once No, es que son Exclamaciones Sin exclamación Me sujetarás el pelo Para vomitar Ah Incluso tengo que trabajar Desde casa Este fin de semana Corrección No sé Creo que había escrito Casa mal LOL No importa No te preocupes Estoy en un descanso ¿Sabes? El avatar de Maya Está bailando El avatar de Maya Se ha sentado Esto es súper importante Importante para argumento No solía ser así Nunca tenía que trabajar Los fines de semana Pero últimamente No puedo motivarme Para hacer el trabajo Así que no te gusta tu trabajo O puede ser que solamente Estés cansada So, así que no te gusta Tu trabajo O pues a lo mejor Estás cansada O pues a lo mejor estás cansada A lo mejor simplemente estás cansada Puta música Puta música No sé por qué Siempre No se vuelve repetitiva Es raro A trabajar No, pero solo estás cansada No, pero solo estás cansada A lo mejor solo estás cansada No vamos a decirle que a lo mejor no te gusta tu trabajo Es que si es que no te gusta tu trabajo Pues a lo mejor no estás cansada Pues a lo mejor no estás cansada Para eso es para lo que está la cerveza Pero siempre Pero siempre Pero siempre funcionó Pero siempre funcionaba antes Vaya parece triste Han sido ocho años Sin embargo Tal vez me estoy volviendo vieja Ocho años desde que es profesora Treinta mínimo A veces A veces deseo que Todo Que todo fuera un poco más lento ¿Por qué juego este juego Cuando tengo mejores cosas que hacer? LOL No hablo así en la vida real Lo juro Es solamente un hábito online Lo hice porque estoy utilizando abreviaciones Y todo esto que me estoy No diciendo Porque sería imposible Supongo que debería escribir De forma correcta Así Pero soy muy vaga Me gusta Como tienes una Buena caligrafía Y puntuación online Es tan Lit Lit sería Guay O algo así Vamos No sé si tiene traducción Exactamente literal Bueno Lit escrito 1337 Efectivamente Por supuesto Maya se está abriendo a ti Tu relación es más fuerte ahora ¿Cosigues escribir bien con una sola mano? Pero Aunque sea online Hay que escribir bien Madrita sea Con puntuación esas cosas Y romper botellas En el teclado Romper botellas Probablemente Llenas de líquido Encima del teclado A ver qué es lo peor que puede pasar Bueno Amistoso Suena en tu cabeza Ahora eres un poco más ermitaño Felicidades Legítimo Pero Utilizado online Es como Como un sinónimo de guay Yo que sé Ahora Puedes hacer personas De la arcana Del ermitaño De nivel 3 Siéntete ligeramente orgulloso ¿Has dicho alguna vez LOL En la vida real Por accidente? Creo que moriría Rolf No Santo Dios Antes muerto Y enterrado Y apolillado Cada vez que En serio Alguien Lo veis por la calle Diciendo LOL Yo que sé Pero dale un polletazo En el hígado A lo mejor Tal vez Solo por si acaso O Patada en los cojones Intentar Cortar de raíz El hábito Haciendo que A lo mejor No puedan tener descendencia No es nada extremo Es una medida Es una medida Totalmente Totalmente proporcionada Yo creo Opino Si veis a alguien Honestamente decir LOL En la vida real Patada en los cojones Solo por si acaso Es que eres una mala persona Eh, si, si, si Ese tipo de cosas Me podrían despedir De verdad No le digas a nadie No puedo ser despedida No puedo ser despedida Quiero ser y trabajo Todo junto Bueno, o sea Mejor como voy a trabajar Buenas noches Buenas noches Llevamos como 10 minutos Y de repente En 10 minutos Pasaron 4 horas Y estamos ya de noche Maya se ha deslogueado Así que decidimos Desloguearnos también Porque al fin y al cabo No sabemos como se juega Nada Hay que pegarle a la gente Y detente en la descendencia Solo por si acaso Que no Que no consigan extenderse Los resultados de los exámenes Serán publicados hoy Coño Que rápido Cuando iba al instituto Era como ¿Han corregido los exámenes? ¿Qué va? ¿Y 6 putos días De exámenes enteros? ¿Los han corregido todos El fin de semana? Joé Aquí la gente Se tocaba los huevos Como una semana después Si eso Pues a lo mejor Ya tenía los resultados Si eso Hola Yukari ¿Nerviosa? Yo sí Porque he tenido No le dirás a nadie Pero soy mediocre No quería que la gente Se enterara Pero soy mediocre Ese 5 raspado Al máximo ¡Buenos días! Eres tan puntual Como siempre Poyezes Kun Junpei Eh Parece como que El mundo se va a acabar Actúa como que El mundo se va a acabar ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Los resultados De los exámenes Joder Te lo acaban de decir ¿En serio? ¿O qué ha pasado? Estúpida luna Deja de amenazar Tengo que ir a Tartarus Lo antes que pueda Necesito asegurarme De que tenemos Tartarus hecho Antes de la siguiente luna De hecho es el 6 del 6 Nos quedan dos semanas Escasas Me cago en Puñete la luna Eh sí Que En serio Sí en serio Los resultados Serán publicados Hoy Así que ya lo sabía Eso lo explica todo Dijo que iba Que iba a Que iba a suplicar Por una nota más alta Como si eso fuera a funcionar Oh por cierto ¿Recuerdas que Akishiko Senpai Estaba hablando De esa chica Fuka? He oído que Que es Algo débil Pero es solamente Un rumor Me pregunto Como es de verdad De cualquier forma Tener otro usuario De persona No puede ser una mala No puede ser una mala cosa Efectivamente Hey Los resultados Han sido Publicados Decidimos Eso ya decidimos Prefiero que sea Un misterio Ver los resultados Del examen Aunque bueno Somos relativamente Mediocres Tal vez el 5 raspado Está ahí Ese 5 raspado 5 Oh Ha sacado una nota Bastante alta Bueno yo contesto Las preguntas bien Lo que pasa es que El protagonista Por su cuenta Pues era un poco mediocre Sientes como si Algunos de tus compañeros Están mirándote Tu Tu Joder Mi Encanto Ha aumentado No sé por qué Las palabras Se me van a atascar En la lengua Encanto Encantador La hora del almuerzo Casi se ha terminado Decides volver a tu Clase Y no tendremos Ningún evento En clase Supongo A lo mejor Algún evento Intermedio De alguien Que quiere ir por ahí O algo Los clubes Habrán vuelto a abrir Ah no Hay evento Bueno clase Sentados Puedes Podéis mostrar Vuestros resultados El uno al otro Más tarde Vamos A repasar El test Ahora La primera parte Fue Fue la del dictado De kanjis Cómo puede Cómo puede ser Que alguien Haya tenido Esta respuesta Esta parte Mal Era un regalo Lo juro Algunas veces Estoy Avergonzado De ser vuestra Profesora La siguiente Parte Era un Resumen O sea Un resumen No Un Sí Un resumen Corto Redactando Un pasaje Sobre Las Sobre El abuso En las escuelas Sobre el bullying Que a la le gusta Ahora llamar a la gente En inglés Esto también Era un regalo Siempre que hubierais Escrito algo Os hubiera dado Algo por ella Podéis saber Más que un resumen Es como una redacción Una redacción He dicho resumen No sé por qué Redacción Podéis haberos quejado De los abusos En Gekokan ¿Cierto? Nada Estoy bromeando Por supuesto Aquí no hay abusos Ninguno En absoluto No voy a seguir Hablando de eso Y seguro que no va a tener Ninguna relevancia En la historia Para nada ¿Estás cansado? El examen Ya lo hemos hecho Cerramos los ojos Unos minutos ¿O nos quedamos despiertos? Despiertos Dormidos Despiertos Dormidos Despiertos Dormidos Dormidos Despiertos A nosotros nos ponían Las difíciles Como la del pan Yo ese examen No lo he hecho A mi me hicieron El examen del pan Es lo típico Que hay dos exámenes El A y el B Para que no se copien Los de al lado Los alumnos de al lado Del uno del otro Y que nos ha tocado El del pan Nos ha tocado el jodio Nos quedamos despiertos La inteligencia hace falta subirla Así que no veo por qué no Va a la siguiente parte Muchos tenéis esta parte mal La del pan seguro Ahora prestad atención Os preguntaron Que escribíais la conjunción Correcta en cada caso Y la respuesta correcta Era I Pero Hubiera un crédito parcial O medio punto A lo mejor Por sin embargo Quedamos Y escuchamos Las tonterías Y somos ligeramente Más listos Pero no lo suficiente Lástima Cierra solamente un ojo Así podemos Medio dormir Medio prestar atención Las clases han terminado Y ahora tengo Demasiadas cosas que hacer Los clubes han vuelto a abrir La chiquilla Quiere seguir siendo raptada Los abuelos todavía Tienen el hijo muerto Demasiadas cosas que hacer Y es 25 Mañana Tengo que recordar Importante Podemos ir a hablar Con el gabacho También Aunque si no recordamos Esa opción Tampoco pasa nada Y Cagar Mientras cago Venga Con quien voy Club deportivo O sea Chandalman Kanji no está Debe estar robando bicis No sé quien más Los abuelos La chiquilla Mi cuerpo está normal En serio Que mierda de váter Las instalaciones No pueden estar bien Esto no me está funcionando Los abuelos Con el hijo muerto Voy a subir al tejado Por ningún motivo En absoluto No es el que haya alguien No hay nadie Chandalman Gabacho Chandalman Hace mucho que no hablamos con él Porque antes de los exámenes No podíamos Chandalman El drogata Es mucho más listo Espérate Me he equivocado Me he equivocado De zona O sea A veces pasa Me he equivocado De clase Qué vergüenza Chandalman 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 Hace mucho que no hablamos con él Tiene que tener eventos seguros ¿Qué te has roto ahora? Eh tío Es hora de la práctica Adelante de tú Por algún motivo Kazushi No parece Sí mismo ¿Quieres ir a la práctica A la práctica De todas formas? Sí Nos vamos a adelantar Aparentemente Ya me juntaré contigo después ¿Qué se habrá roto? Averiguo lo del árbol No Hablar con la gente Creo que es otrativo En realidad no hace falta El gimnasio El equipo de Kendo Está dándolo todo Y tú sigues mirando Desde el lado El entrenamiento Es duro Pero divertido No ves a Kazushi Es la única novedad Después de terminar El entrenamiento O de mirar Cómo lo hacen Decides volver al dormitorio ¿Decides volver al dormitorio? ¡Ah! 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 Me había engañado Casi me engaña Tigo No puede ser Después de tanto tiempo De Kazushi No tengo nada que decir Enfrente de la De la entrada ¡Eh! ¡Pollaces! ¿Qué pasa? Iba Justo iba A colarme En la práctica ¿A dónde has ido? Y es que te lo has saltado A práctica Me sorprende Chandal man No pareces tú mismo Quítate el chandal Dame el chandal Y El chandal La pistola Y la placa No te mereces el chandal Relevado de tu puesto Despedido No puede ser ¿A dónde has ido? O es que te has saltado la clase O te has saltado el entrenamiento Entrégame la placa La pistola Y el chandal Es evidente que no No sientes el uniforme Lo que yo decía Ni de coña Tenía una razón legítima Que Azusi parece enfadado Estamos en el hospital Mi madre insistió No debería haberle dicho Lo de mi rodilla Hizo la cita Ella cogió la cita Sin decírmelo Así que no había nada Que podía hacer ¿Cómo ha ido? Pues vaya mierda Eso apesta Si hubiera cogido la primera opción Era la opción Que debía haber cogido Para no Para no Y me hubiera dado Ligeramente más amistad Pero nada Que le den por culo Me da igual Si sale una nota musical Es que has elegido La opción correcta Generalmente Te sube un poquillo más La amistad Y activa la siguiente conversación Antes Pero vamos Que Da un poco lo mismo Como fue Y eso apesta La flecha en la rodilla Es lo típico Es cierto Si hubiera club De tiro con arco Y nos podíamos apuntar Sí que sería Creo que hay más Eso apesta No es cierto Mi madre Y el resto del equipo Perdón Mi madre Y el resto del equipo ¿Cómo? ¿Por qué todo el mundo Tiene que ser así? ¿Ves? Esto es que hemos escogido La opción buena Aunque hay opciones Buenas Opciones Ligeramente más buenas Pero vamos Qué mal Kazuki parece Satisfecho Es un incordio Cuando todo el mundo Alrededor tuyo Está dentro metido ¿Verdad? Hoy me han tomado Rayos X Sabré los resultados Mañana No sé si No sé por qué No me han podido Decir eso hoy Es cierto Honestamente Las cosas Las te lo dicen El mismo día Oye No le digas a nadie Sobre Lo de que he ido al hospital ¿Vale? Cuento contigo Puelleces Siempre Te estoy preguntando Te estoy pidiendo Que te quedes callado Lo siento Lo siento mucho Por eso Kazuki parece Apreciativo Tu reacción es más fuerte Ahora romper una botella En tu rodilla Ya verás Qué bien Esto es el remedio Casero del pueblo No falla nunca Le das unas friegas Y luego rompes Una botella encima Y razas un rosario Y se te cura la rodilla Pero vamos Mano de santo El club de kendo Es ligeramente mejor El carro mato Ha subido a nivel 4 Nuestro carro es ligeramente mejor Vale Hoy el doctor Me dijo que Me lo tomara con calma Pero Vamos a la práctica Y la práctica ha terminado ya Espera un momento Ya que estás Ya que te estás yendo ¿Significa que la práctica Se ha terminado? Oh bueno Supongo que tendré que irme a casa hoy Hasta luego Hasta luego Hasta luego Quítate el chándal de una vez Por Dios Que tiene que estar sudadísimo Cazure se ha ido Vámonos al dormitorio ya Vámonos ya Vámonos ya